hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis vehículos tycats y en esta ocasión es un camión personalizado precisamente de la marca welly y bueno de hecho este me costó 15 mil pesos precisamente en el persa bio bio de hecho este es un camión personalizado no viene con esta con este adhesivo no venía con este adhesivo incluido de serie eso sí porque es personalizado precisamente y bueno de hecho en el persa bio bio he visto varios camiones personalizados aparte de éste he visto también personalizado por ejemplo de algunas empresas algunas empresas multinacionales como por ejemplo la petrolera anglo-enelandesa chel así como también empresas chilenas como por ejemplo de empresa energía chilena como por ejemplo abastible copec lipigas gasco en app entre muchas otras y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión volvo fh escala 1 64 de la marca ferrari versión welly bueno primero que nada vamos a sacar de su empaque de su caja este camión vamos vamos a retirarle todos los además del empaque de la caja le vamos a retirar también los plásticos protectores y el cartón protector también y bueno bueno esto todo esto lo vamos a apartar y lo vamos a guardar cuando ya haya casi haya terminado el vídeo review y bueno bueno aquí pueden verlo bueno como yo ya les dije este es un camión volvo fh precisamente bueno como todos sabemos este es de la marca welly como les acabo de mencionar y bueno este camión es precisamente de la marca de la marca automotriz y del equipo de carreras italiano ferrari precisamente y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las todas las ruedas de mi bueno bueno excepto está las ruedas de mi de mi camión hacen que pueda delizarse perfectamente bueno está en buenas condiciones está nuevo no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y personalizado y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que el camión es precisamente de color rojo no solamente la parte trasera sino que también en el de la cabina y bueno podemos ver que tiene toques en color negro y plateado y bueno podemos ver entre sus detalles bueno que tiene por ejemplo sus retrovisores o espejos laterales espejos retrovisores como quieran decirles simulados también tiene simulado su limpia para brisas podemos ver que en la parte frontal está el logo de la marca volvo precisamente aplicado en plateado el nombre volvo está aquí aplicado también en plateado en letras chicas y el modelo el nombre del modelo también está aplicado en plateado como usted puede apreciar y bueno la la parrilla de color negro los los faros son de color plateado también como usted puede apreciar y bueno bueno podemos ver que las llantas no sólo no solamente de no solamente las 6 llantas del del camión sino que también las 6 llantas de también del remolque del trailer son también en cromado plateado también son en cromado plateado por ejemplo los tanques lo las baterías y los tanques de de diésel está estas piezas de acá también son en cromado plateado bueno podemos ver aquí que tiene esta cosa de color negro que no sé qué será bueno hacia adentro se pueden ver por ejemplo los 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 asientos del del chofer y del y del pasajero así como también el tablero el volante y si no me equivoco creo que se vería la palanca de cambio bueno no sé bueno podemos ver que es fs fh500 este modelo y ahí está el número 500 aplicado también en plateado bueno los compartimentos de lo que es la cama donde el conductor puede donde el conductor puede parar a puede parar a dormir acá en esta cama en caso bueno de que viaje de noche y esté cansado pueda dormir ahí también está como simulado el compartimento y bueno bueno podemos ver entre más detalles que el la pata estabilizadora puede 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 bajarse y puede subirse bueno otro detalle que se casi se me olvida mencionar es que podemos ver que tiene las luces traseras las luces posteriores también detalladas simuladas y detalladas y bueno y aquí podemos ver esta calcomanía en la que como pueden ver tiene los logos de la marca ferrari el famoso el famoso logo triangular del equipo de carrera ferrari o sea de ferrari quiere decir con las con el famoso caballino rampante con la letra ccf y la bandera italia precisamente encima y el nombre ferrari precisamente aplicado en letras blancas como te pueden apreciar y bueno bueno acá bueno podemos ver que el compartimento de lo que es la de lo que es la parte trasera del trailer del remolque puede es funcionar también así que se puede se puede abrir y bueno no tiene nada no tiene nada hacia hacia adentro no tiene absolutamente nada se le puede poner tal vez un autito ferrari pequeño adentro pero no sé si cabría en realidad no sé y bueno ahora vamos a cerrar el compartimento y bueno tienen también detalla simuladas no detalladas sus luces precisamente y bueno muy muy bonito este este camión de ferrari bueno bueno ahora a continuación vamos a volver a guardar vamos a volver a poner en el en el de la caja el camión vamos a ponerle todos sus todos sus todos sus todos su pero su cartón protector y también su plástico protectores ahora lo vamos a devolver a su ahora lo vamos a devolver a su a su empaque su caja y bueno bueno aquí pueden ver bueno el nombre del modelo el una figura del mismo camión ahí la 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 indicación de la edad que son de tres años en adelante el el logo de la marca güey y la indicación de bueno la indicación de la escala que es 1 64 pertenece a la a la línea transporter de la marca güey y bueno y acá bueno acá podemos ver otros camiones volvo en este en este en el reverso el empaque la caja bueno ahí podemos ver por ejemplo uno de la empresa petrolera británica bp precisamente y bueno bueno y aquí bueno aquí podemos ver los datos de la licencia de este vehículo hay entre otras partes como por ejemplo y la indicación que no es para niños menores de tres años otro logo de la marca güey y bueno todo lo que ustedes entienden de este de este modelo de este camión y bueno y bueno finalmente para recomendar este camión se los recomiendo a todos los fanáticos como yo no solamente de la marca güey y sino que también a los fanáticos de los vehículos bycats y a los y a los vehículos en general también se los recomiendo 100% y bueno y especialmente a los vehículos personalizados y bueno de hecho como les dije al principio lo compré en el persa bio bio en un a un precio de 15 mil pesos eso me costó este este camión y por fin lo tengo en mis manos y bueno yo ya le dije también al principio que en algún momento voy a volver al persa y voy a volver a intentar comprar otros autistas otros camiones personalizados que de alguna empresa que yo ya le mencioné precisamente de estos camiones personalizados de güey y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tefe coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como si fuera chao